Gloria al Señor, gloria a Dios, damos gracias al Señor que estamos en su casa, alabando, glorificando al Señor. Libro de Lucas, capítulo 17, gloria al Señor, 17, verso 11, gloria a Dios. Gracias Señor, aleluya. Lleva como título, diez desprosos son limpiados, gloria al Señor. Doy lecturas del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez desprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, esos diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y dice, gloria a Dios, si no es de extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor, hermanos. Hace un día, hace unos días, el Señor había traído esta palabra a mi corazón, de un texto muy conocido, donde diez leprosos allí, oye que Jesús está pasando entre Samaria y Galilea, y dice que al entrar allí en una aldea, dice que diez leprosos le salen al encuentro. Uno ve a los leprosos, como ustedes lo hemos dicho siempre, eran puestos afuera de la ciudad, apartados, y allí dice que los diez leprosos, cuando se enteran, oye que Jesús está allí pasando entre esas ciudades, bueno, ellos seguramente dicen, bueno, esta es nuestra oportunidad de acercarnos a Jesús, y de que Él pueda operar un milagro en nuestras vidas. Y dice que ellos cuando oyen que Jesús allí está entrando en la aldea, dice que allí le salen al encuentro. La Escritura no dice si fueron caminando, si fueron trotando, si fueron corriendo, pero lo que sí sé es que cuando uno tiene una necesidad, se va a apunar, va a tratar de presentarse delante del Señor, seguramente que habían oído del Señor, quizás habría entre ellos algún creyente, algún apartado, algún hijo prodigo, y dice que ellos corren allí y se presentan delante del Señor, y dice cuando van, dice que ellos se paran. Y ese texto Dios habló en mi corazón, dice que mientras ellos van corriendo, se paran o caminando, pero ellos dicen que se paran y comienzan a alzar la voz de lejos. Y el Señor habló esto en mi corazón y me dijo, no, no es tiempo de pararse, no es tiempo de detenerse. Gloria al nombre del Señor. Dice que ellos comenzaron ahí a levantar la voz. Dice que ellos lo miraban a Jesús de lejos. Y yo pensaba, hermanos, y había anotado unos textos aquí, en el libro de Mateo, capítulo 26, ¿cuánta gente hay que le está siguiendo de lejos al Señor? Capítulo de Mateo, verso 26, leemos unos textos conocidos. Capítulo 26, verso 58, prenden a Jesús, Jesús ante el concilio, Jesús ora en el monte Gesemaní, su sudor como grandes gotas de sangre, allí, bueno, vienen, le prenden a Jesús, le llevan ante el verso 57, ahí comienza a hablar, le llevan frente a Caifás, y le traen ahí al sumo sacerdote a Jesús, estaban los escribas, los ancianos, y dicen que Pedro, aquel que el Señor me había hecho no cantar al gallo antes de que tú me hayas negado, y que, bueno, usted conoce a Pedro, y dijo, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar, pero ahora dice el verso 58, más Pedro, verso 58 le seguía, de lejos, dice, hasta el patio del sumo sacerdote. Pero miren cómo le estaba ahora siguiendo a Jesús, dice que le estaba, perdón, Pedro le estaba siguiendo a Jesús, dice que ahora le seguían de lejos. La situación, ¿no es cierto?, cuando parece que apretó allí, que vinieron y le prendieron a Jesús, al maestro, ahora dice que Pedro le comienza a seguir de lejos. Y qué triste que es esto, ven, qué lamentable que es cuando hay muchos que comienzan a seguirle al Señor, pero le siguen de lejos. Y cuando alguien sigue de lejos a otra persona, comienza a no distinguir bien sus pasos, comienza a no haberle medio distorsionado, gloria al nombre del Señor, no comienza, ¿no es cierto?, yo cuando veía a Juan, Juan se recostaba allí sobre el pecho del maestro, estaba junto a él, estaba cerca de él, podía oír, ¿no es cierto?, su presencia, su aroma, sus enseñanzas, pero cuando uno le sigue de lejos, no escucha bien, ¿a bien?, ¿cuánto me entienden?, dice que Pedro ahora le estaba siguiendo de lejos, yo digo qué triste que es que es lamentable cuando comenzamos a seguirle de lejos al Señor, no le hemos perdido de vista, sabemos quién es Jesús, pero le comenzamos a seguir de lejos, y quizás se nos empieza a turbar la vista, dice el libro de Marcos, capítulo 5, el verso 1, el endemoriado gadareno, dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, dice el verso 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, dice que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con caderas, verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos, y caderas, más las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, mire la condición del gadareno, de estar lejos del Señor, atado, esclavizado, y dice que se saqueaba allí la piel, y andaba desnudo, y comía allí, entre el cementerio, carne de muerto, triste y lamentable, y le habían querido atar con cadenas, le habían querido de alguna manera ayudarle, para que no se haga daño, pero él rompía las cadenas, pero esta era la condición de una persona, dice el verso 6, mire el capítulo 5, verso 6, de San Marcos, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice que él corrió, y se arrodilló ante él, pero dice que él lo ve también, cuando vio a Jesús de lejos, ve, la condición de una persona, estando lejos del Señor, lejos de Jesús, está matada, está matada, gloria al nombre del Señor, tristemente vivimos las personas, atadas a distintos vicios, a la depresión, a la angustia, como pedían por jóvenes, por el estrés, los jovencitos que no encuentran sentido a la vida, gloria al nombre del Señor, atados, gloria al nombre del Señor, la homosexualidad, le bienismo, que está atando a muchas personas, aunque parecieran que son libres, son esclavos, porque siguen a Jesús, o ni le conocen, porque ni la han visto, otros le ven de lejos, pero está la condición de una persona, que tiene a Jesús distante, de su vida, distante de su corazón, distante de su hogar, gloria al nombre del Señor, distante de su propia vida, personal, espiritual, gloria al nombre del Señor, estas son las tristes consecuencias, que se viven por vivir lejos del Señor, yo veía estos ejemplos, hay más ejemplos, pero dice el libro de San Lucas, el capítulo 15, si usted quiere acompañarme, vemos al hijo pródigo, hermanos, 15, 11, dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió, y le repartió los bienes, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, lejos del padre se fue, amén, gloria al nombre del Señor, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y así desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y dice, que él cuando lo hubo malgastado todo, el hijo pródigo, que usted no conoce esta historia, que usted la conoce hasta mejor que yo, que él fue y lo malgastó todo, vivió lejos del padre, tomó una decisión equivocada, no fue acertada la decisión que tomara, de vivir lejos de su padre, algunos voluntariamente, toman la decisión de vivir lejos del Señor, y vemos, dice que él cuando lo hubo malgastado todo, y vino ese, porque cuando el hijo pródigo se va de la casa del Señor, cuando abandona al Señor, y lo pierde todo, comienza un vacío dentro, amén, comienza un vacío dentro del corazón, dice, cuando lo hubo perdido todo, malgastado todo, que estaba entre la comida, así de los cerdos, dice el verso 20, y levantándose, dice, verso 19, verso 18, me levantaré, e iré a mi padre, le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, y levantándose, dice, vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, vio, lejos del padre, pero dice, dice que su padre, dice, lo vio su padre, fue movido a misericordia, este es nuestro Dios, que nosotros no podemos ir lejos de él, nos podemos apartar de él, podemos hacer cualquier cosa, pero dice que el padre, le estaba esperando, no festejando nada, pero le estaba esperando, dice que cuando lo ve, dice, de lejos, gloria al nombre del Señor, dice que él ve, y va, y corre, y se echa sobre él, y lo abraza, y tiene misericordia de él, gloria al nombre del Señor, porque este era su hijo, que había sido muerto, pero se lo hemos hallado, gloria al nombre del Señor, por eso vemos hermanos, la triste consecuencia, la triste realidad, de aquellos que viven lejos del Señor, pero aún así, vemos también, la misericordia del Señor, esperando que retornemos, esperando que nos volvamos al Señor, y termino con esto hermanos, dice el libro de Efesios, que esta es la obra gloriosa, de Cristo, libro de Efesios, capítulo 2, capítulo 2, la obra gloriosa, la reconciliación, si va, capítulo 2, verso 11, dice, reconciliación, por medio de la cruz, dice el verso 11, por tanto acordados, de que en otro tiempo, dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, estabais llamados, y circuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano, en la carne, dice, verso 12, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, y dice, que estamos, alejados, de la ciudadanía, de Israel, y dice, ajenos, a los pactos, de la promesa, sin esperanza, y sin Dios, en el mundo, y el verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, estabais, lejos, dice, y ahora, dice, habéis sido hechos, cercanos, por la sangre de Jesucristo, amén, y el verso 17, dice, y vino, y anunció las buenas nuevas de paz, a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, una reconciliazón, ahora, por medio de la cruz, vosotros, que estabais lejos, pero ahora, por la sangre de Jesucristo, somos cercanos, gloria al nombre del Señor, por eso, hermano, si usted, se siente, se encuentra, lejos del Señor, aunque esté aquí, en la iglesia, porque muchas veces, están dentro de las congregaciones, pero están distantes del Señor, sepa que Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, derramó su sangre, para acercarse a Él, para que nosotros, también podamos acercarnos, gloria al nombre del Señor, y comenzar a vivir, una vida íntima, con el Señor, si es que estamos, distantes del Señor, amén, hermano, simplemente quería dejarle esto, y bueno, usted analice, y vea en su corazón, porque lo que uno, no puede hablar, el Espíritu Santo, sí puede hablar en su corazón, y usted sabrá, cómo es que se encuentra, si se encuentra, cercano al Señor, oyendo la voz de su Espíritu, oyendo su presencia, sintiendo su presencia, perdón, o le tiene lejano al Señor, amén, Dios le bendiga, hermano, y gracias por la oportunidad, Jesús.